La historia de la Florida, o sea, ya lo digo como lo dicen aquí, la Florida es como la península de la Florida, entonces todos los cubanos se refieren en la península de la Florida, el estado de Florida, y es, esto ha sido un lugar de piratas, esto es el Caribe, esto ha sido un lugar de gente de paso, de forajidos, ¿me entiendes? Entonces hay una parte de eso que está cambiando porque hay que conseguir generar confianza y demás, pero hay una parte importante de, mucha gente viene aquí a reinventarse, entonces todo es nuevo, y a la vez lo importante es, aquí puedes vivir más o menos sin hablar inglés, sí, a mí cuando alguien me dice, me voy a ir a estudiar inglés, aquí no vengas a estudiar inglés, vente a otras cosas, puedes hacer negocios, pero para estudiar inglés no, no te engañes, está bien, te lo vas a pasar bien, vas a hacer cosas, pero no es el sentido. Entonces, creo que une la apertura de mente, la mezcla de culturas y, y esto es muy importante, el marco jurídico y financiero de Estados Unidos, porque para un inversor, cuando te mete dinero, quiere tener, entonces, históricamente las estadas se han registrado en Delaware, pero también podrían hacerlo aquí, el marco es muy parecido, lo que pasa es que Delaware es un estado muy chiquitito, que ha entendido que para ellos eso es un nicho y les puede hacer crecer mucho, y les da muchísimo dinero y les sirve, o sea, se han especializado en eso. Pero el hacerlo aquí es muy, muy, muy parecido y es algo que se está empezando a explotar y además tiene un buen tiempo, tienes un montón de vuelos con Europa, tienes un montón de vuelos con América Latina, tienes la misma hora que tiene Nueva York, de esta costa es la misma hora que Wall Street, entonces tiene una serie de facilidades que lo están posicionando muy bien. Gracias. 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 Gracias.